¡Oy! Tranquilo, Adri, tranquilo, tranquilo, amarra ahí un poco, amarra, que no te busques la palanca, que no te busques la palanca, sube, sube, salgo arriba, pega, 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 tranquilo, busca pega ahora, Adri, a la espalda, a la espalda, tranquilo, ya no, pega ahora otra vez, pégalo, tranquilo, tranquilo, vete a buscar sin que lea, Adri. Adri, sigue a 10, con las manos, con las manos sigue a 10, Adri, olvídate de la cintura y pasa a buscar sin que lea, la pierna que tiene más próxima ahí. Arriba, 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 vale, tranquilo, Adri, pégala, cuidaos de las palancas, ahí, ahí, árbitro, está metado detrás. Tranquilo, Adri, busca un golpeo, un golpeo, barriga arriba, ya está, bien, otra vez, otra vez, Adri, la mano derecha, eso, cuidado, haz postura, eh, cuando veas peligrar, para arriba ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cuando veas peligrar, para arriba, no te quedas ahí, arriba, 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 pasa, 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 eh, tranquilo, 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 Adri, amarra ahí un poquito, amarra, amarra y respira, amarra y respira, respira, que queda salto. Bien, no, cuidado, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tranquilo, busca golpear abajo, vale, la barriga primero, bien, tranquilo, chile, pégala, postura igual que antes, postura. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tranquilo, tranquilo, respira, respira, vete respirando. Tien segundos, respira, vete respirando. Tien segundos, tranquilo, respira, no va, 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 la mano, arriba, 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 arriba. Bueno, Adri, buenísimo. Árbitro. Pero en este momento, que les abren las puertas. Vamos, tío, vamos, que les abren las puertas. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cámbialo y ponlo contra la vela! ¡Cámbialo tú, Adri! ¡Cámbialo! ¡Adri, baja esta pierna! ¡Baja esta pierna, Adri! ¡Bien! ¡Gracias la rodilla! ¡Gracias la rodilla! ¡Adri! ¡Intenta cambiarlo! ¡Vamos, Adri! ¡Intenta cambiarlo! ¡No hay nada! ¡Vamos, Adri! ¡Intenta ponerlo tú contra la vela! ¡Mete! ¡Mete la grima esta y cambia del lado, va! ¡Va, ya está! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Rarte un poquito ahora! ¡Rarte un poquito! ¡Eso, venga, que tú eres buena arriba! ¡Márcale una piernita suelta! ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es buena! ¡Vivíjima! ¡Buena! ¡Va, Singlet! ¡Bien! ¡Tira esa pierna para ti! ¡Tira esa pierna para ti y sepárate! ¡Sepárate de la verga! ¡Tírala hacia ti! ¡Vamos! ¡Párate un poquito de la verga! ¡No! ¡Para a otro lado! ¡A otro lado! No, 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 ahí te vas a desgatar Sigue el single leg Sigue el single leg Sigue el single leg Sigue el single leg Vuelta ya esa mano Va Vuelta, vuelta Vuelta la mano derecha Vuelta el single leg Vuelta la mano Va ahí, ahí Mano con mano Va Mira, vete el pie Eso, eso, eso Ya la Hacia tu derecha, Adri Hacia tu derecha Hacia tu derecha, Adri Va Vamos a posicionar Vamos Tíralo, Adri Bien, madre Muy bien, vale Pégalo, pégalo, pégalo Muevete, muevete, muevete Muevete y respira Muevete pa' atrás Muevete pa' atrás y respira Muevete pa' atrás y respira Eso es Arriba, arriba No puede caer por debajo, Adri Arriba, arriba 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 Vete el derecho Vete el derecho Ahí sale, Adri Ahí sale No, no hay nada Ahí, no hay nada Vamos Vete un poquito más atrás Gonzalo Un poquito más atrás Vamos, Adri Tranquilo, Adri Tranquilo, tranquilo Vete sacando los ganchos Vete sacando los ganchos de los pies Venga Vamos, no hay nada No hay nada ahí, Adri Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Muevete, volumen de golpe Volumen de golpe Sigue, sigue Muevete Muevete, muevete Muevete pa' atrás Cuidado Trabajo el peso El peso atrás Muevete, muevete Muevete, sigue Va, Adri No te puteras solo Va, muévete Que no te haces nada Buenísimo, Adri Salud Buenísimo, Adri Dame la toñita